¿Comunicó su ministerio a la mesa de esta Cámara parecer desfavorable a la celebración de una reunión de diputados sobre el proceso inacabado de descolonización del Sáhara Occidental? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias. Señoría, el Ministerio de Estudios no tomó en ningún momento ninguna iniciativa de solicitar a la mesa de la Cámara que tal reunión se celebrara o no se celebrara. Ni emitió ningún informe por escrito y razonado al respecto, pero atendió una petición de los servicios de la mesa donde se le preguntaba cuál era su opinión sobre los posibles efectos que tuviera que tener en política exterior. Esa consulta fue contestada a través de un correo electrónico donde lacónicamente se señalaba la opinión de que más bien era desfavorable a que esa reunión tuviera lugar en ese momento por consideraciones que no se especificaban. Se limitaba simplemente a contestar a una pregunta con una opinión. Muchas gracias. Señor Pascual, adelante. Hombre, acabo de descubrir que por escrito y correo electrónico no son sinónimos en esta Cámara, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Yo entiendo, yo entiendo que usted trate de negarlo porque lo que hizo usted, lo que hizo su ministerio es violentar la separación de poderes en nuestro país. Si usted hubiera enviado al órgano de gobierno del Poder Judicial un correo electrónico diciendo cómo tienen que conducirse los magistrados, probablemente estaríamos en las portadas de todos los periódicos. De hecho, me sorprende que la señora Ana Pastor y la Mesa no hayan defendido a esta Cámara. Además, usted lo hizo para conculcar el artículo 71 de la Constitución que defiende que los diputados y diputadas de esta Cámara podamos debatir de cualquier tema, incluidos aquellos que no le gustan a su gobierno, señor Borrell, o precisamente aquellos que no le gustan a su gobierno, señor Borrell. Y lo hizo, además, para defender a una potencia extranjera como es Marruecos, la misma por la que usted hace lobby en la Unión Europea. Hace lobby intentando defender un acuerdo que se burla de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del 27 de febrero, que dice que los caladeros saharauis no pueden ser monedas de cambio de Marruecos porque no le pertenecen. A pesar de todo, usted sigue R que R. Y cuando el Tribunal de Justicia tumbe ese acuerdo, ¿sabe usted quién va a tener que pagarlo? Los pescadores y pescadoras españoles. Los pescadores y pescadoras andaluces. Sí, señor Borrell. Usted sabe eso y también sabe que se conculcan permanentemente los derechos humanos en el Sáhara Occidental a manos de Marruecos. Lo sabe porque habrá leído la sentencia del juez Ruth que califica de genocidio lo que sucede en el Sáhara Occidental. Y, a pesar de todo, usted se me fue la semana pasada a celebrar el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos a la Casa de América. ¿Sabe lo que usted dijo? Y abro comillas. Usted dijo que los derechos humanos tendrían esperanza si los países ricos se comprometían con el resto. A continuación dijo que a veces había que acostarse con el diablo. Acostarse con el diablo. Yo, honestamente, señor Borrell, creo que lo que tiene que hacer un país es… Un país tiene la talla de la altura con la que defienden sus principios. Y hay algunos principios que no se pueden llevar a la cama con el diablo. Uno de estos son los derechos humanos, señor Borrell. Y usted, en el caso del Sáhara Occidental, se está llevando a la cama con el diablo los derechos humanos permanentemente. Solamente quiero que nos corresponda una cosa aquí, en esta Cámara, en este momento. ¿Cuántos principios de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia está usted dispuesto a pisotear para irse a la cama y contentar al diablo marroquí, señor Borrell? Gracias.